¿Qué tal? ¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y a continuación vamos a hablar de Novak Djokovic, el tenista sergio que perdió el número uno del ranking ATP hace escasos días tras la victoria de Carlos Alcaraz en Indian Wells en una maravillosa final en la que se enfrentó a Daniel Medvedev. Esto ya es pasado, número uno Alcaraz, número dos Djokovic, pero asterisco, asterisco enorme como decíamos el otro día. ¿Por qué ese asterisco en el número uno de Alcaraz? Pues básicamente porque Djokovic muchos torneos no los ha podido disputar, por ejemplo el de Miami, por ejemplo el de Indian Wells y otros torneos que en el pasado en Canadá, en Australia y en Estados Unidos no le dejaron participar porque el sergio ejerciendo su libertad decidió en su momento no vacunarse. Y eso a las clases poderosas, a los políticos, etcétera, 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 no les ha gustado. ¡Ay, ay, esa ovejita que se sale del redil! ¿Dónde vas? En este mundo en el que nosotros os tenemos que decir cuándo podéis respirar y cuándo no, ¿verdad? Bueno, pues eso, que Djokovic perdió el número uno básicamente porque no ha podido ni sumar puntos ni defender puntos en los últimos años en todos los torneos que a él le hubiera gustado. Si no hubiera pasado esto, seguramente a día de hoy hablaríamos de un tenista sergio rompiendo récords, que ya lo está rompiendo, pero todavía más, estableciendo marcas todavía más impresionantes. Dicho esto, Djokovic, Djokovic ha hablado y ha dicho cosas fantásticas sobre esto de las vacunas, sus decisiones. Lo voy a leer y después lo comentamos rápidamente. Tras la victoria de Alcaraz, dice Djokovic, no, no me arrepiento. He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y básicamente te hacen vivir en el pasado. Y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar tanto en un momento presente como sea posible, pero por supuesto pensar en el futuro, crear un futuro mejor. Y continúa el tenista sergio. Es una pena no poder jugar en Indian Wells o en Miami. Me encantan esos torneos. Allí estuve y tuve mucho éxito, pero al mismo tiempo es la decisión consciente que tomé y sabía que existía la posibilidad de que no fuera. Y es la situación actual. Lo que espero es que cambie para más adelante este año y así poder jugar el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en suelo estadounidense. Bueno, y continúa y habla y sobre Alcaraz le felicita. Felicito a Alcaraz. Absolutamente merece volver al número uno. Muy elegante aquí. Djokovic es uno de los mejores jugadores del mundo. Eso es obvio. Y si quieres ser el mejor, tienes que vencer al mejor. Tenía muchas ganas de jugar contra él de nuevo. Lo echamos de menos en la gira y esperamos tenerlo de vuelta muy, muy pronto. Podría ser increíble jugar con él de nuevo. Lo estoy deseando. Bueno, que entre unos y otros aquí todos se halagan. De hecho, Alcaraz sabe que hasta que no gane de manera consistente a Djokovic, ese asterisco va a estar ahí. Ya no solo son los puntos y tal. Es lo que ha sucedido. Pero bueno, que yo me alegro muchísimo de la decisión de Novak Djokovic de mantenerse firme. Tanto en su relato como en su decisión. Todo lo contrario realmente sería, entiendo yo, que un error sería sucumbir ante el poder, ceder ante unos impresentables que se han tomado la justicia por su mano. Fijaros, lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Qué sentido tiene que Djokovic, sano, sanísimo, fuerte como un roble, no pueda entrar en suelo estadounidense porque no está vacunado? ¿Qué pasa? ¿Que en Estados Unidos no hay gente que no está vacunada y no está caminando por las calles? ¿Qué pasa? ¿Que el COVID sigue siendo un problema que nos tiene atemorizados? Porque es que yo no entiendo nada. Si ya no lo entendía. Hace años, bueno, prácticamente a los pocos meses, a los poquitos meses de la pandemia, yo tuve un despertar. Dije, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues, pues, si alguien, de nuevo, quiere explicarme los por qué es, en los comentarios, pero por favor, no me digáis que son las leyes y las normas. A ver, que ya son mayorcitos, que cada uno puede decidir si quiere o no quiere vacunarse. Y una persona sana no puede tener límites a trasladarse a un sitio o a otro sitio, por favor. Que no, que no, que no me digáis que es que la ley dice. Bueno, pues la cambiamos. Y eso de la ley, la ley, ¿qué ley? ¿Y quién define las leyes? ¿Y qué sentido hay detrás de esas leyes? Detrás y delante. Pero bueno, ya entramos en temas complicados. Así que lo vamos a dejar aquí. Y, en definitiva, y para concluir, me alegro muchísimo de las palabras de Djokovic, de sus hechos, de sus acciones, de lo que representa. Y confío que gane muchísimos, muchísimos partidos y grandes slams en el tiempo que todavía le queda por delante en el circuito. Así que nada más. Si sabéis, suscribiros al canal. Chao, chao, chao. Chao. Chao.